Un total de 7 boxeadores aseguraron medallas de plata en la Copa Independencia de Boxeo Internacional que se celebra en el anfiteatro de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTSA, con la participación de 11 países. El evento dedicado a la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, ASI, recesa este jueves y la gran final será el viernes a las 7 de la noche, donde se definirán los ganadores de las medallas de oro y el país campeón. La primera pelea del pasado miércoles resultó un triunfo para los anfitriones de Santiago cuando Mario Lavergar derrotó por decisión dividida 4-1 al cubano Giovis Salfran Mejía en el peso Mosca o 46.5 kilogramos. En el segundo encuentro hubo otro triunfo dominicano cuando Kevris Alcántara dominó 4-0. Uno de los jueces dio empate la pelea contra Luis Guzmán de Ecuador avanzando a disputar el oro en los 46.5 kilos. El tercer combate fue efímero cuando José Luis de los Santos fulminó por RSC referí suspende combate en el mismo primer round a Héctor Rogas de los 57 kilos quien representó a Santiago. La plata y el derecho a disputar el metal dorado de los 57 kilogramos lo obtuvo el santiagense Rodrigo Marte quien se impuso por decisión unánime 5-0 al cubano Osvaldo Díaz Peralta. El otro triunfo de los 63.5 kilogramos fue para Alexis de la Cruz de la selección nacional quien superó 5-0 a Johan Agüero de Santiago. El dominicano Freddy Franco y el cubano Jorge Daniel Focade de los 71 kilogramos pusieron toda la carne en el asador en el último asalto pero al final del capítulo el criollo acusó cansancio y el árbitro detuvo el pleito para una victoria por RSC del visitante. En un enfrentamiento que se tornó callejero sobre el ring el ecuatoriano Carlos Mina fue descalificado por el árbitro favoreciendo la decisión al santiagués Noel Pacheco de los 80 kilogramos. En el otro enfrentamiento de los 80 kilos el cubano Manuel Soto Nápoles fue declarado ganador por RSC en el segundo round frente a Johnny Hurtado del equipo B de Ecuador. Entrando en los pesos de los mastodontes los 92 kilogramos fueron ganados por Nelson Jesús William siendo superior al santiaguense Starling Guzmán se impuso por RSC en el asalto de apertura del combate con un nombre casi homónimo al anterior también representó a Santiago Starling Guzmán quien sucumbió por decisión 5-0 ante Daniel Guzmán de la selección nacional en los 92 kilogramos y en la refriega del cierre se enredaron dos santiagenses en más de 92 kilogramos donde Jean Manuel Sánchez se impuso por decisión 5-0 a Randy Manuel Peralta de Santiago B. De manera que así transcurrieron las acciones de la tercera jornada de El Boxeo Independencia Nacional El viernes subirán al cuadrilátero por el oro Yo soy Papi Pérez de Cartel Deportivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!